Música Sean bienvenidos a la clase de matemáticas de primer grado. Hoy continuaremos viendo la unidad 13, números hasta 99, y la lección 2, orden de los números. Soy profesora del Centro de Educación Básica Dionisio Herrera, en San Pedro Sula Cortés. Mi nombre es Karina Castillo. Esta clase lleva por nombre, orden de los números, clase 2. El objetivo que debemos alcanzar es, a través de encontrar las reglas de la colocación de los números en la tabla numérica y en la recta numérica, ubicar los números en orden ascendente y descendente. Como lo mencioné en la clase anterior, solo logramos la mitad de este objetivo. Ahora viene la otra mitad, que es saber sobre la colocación de los números en la recta numérica y ubicarlos de menor a mayor o de mayor a menor. Eso significa ascendente y descendente. Los materiales que vamos a utilizar es la recta numérica, misma que observaremos en esta clase. Sabiendo esto, vamos a comenzar. En la clase anterior, pues vimos la tabla numérica y las diferentes reglas. ¿Qué íbamos descubriendo? Y es que las figuras que tenía cada columna, estaba bien pensada. Para poder llegar a la conclusión de que entre más abajo íbamos viendo, nos dábamos cuenta que el siguiente número era mayor por 10 más. Esto sucedía en todas las siguientes columnas. Al igual que también el color de cada fila. Este significaba que estaría relacionado el número que va en las decenas. No solamente fue al azar, la elección de figuras y colores, el día de hoy. Veremos algo que está muy relacionado con la tabla numérica. Y es lo siguiente. Muy bien, pues una línea horizontal con varios números. Incluso más de alguno notó que solamente están los números terminados en cero. Es decir, que en la cifra de las unidades está el cero. Pero les diré que si hacemos un zoom, como cuando acercamos una imagen, para verla bien detallada, nos daremos cuenta que cada una de las líneas que están aquí tienen un valor. Es más, no solamente hablo de las líneas, sino de los espacios. Partiendo de la línea que representa el cero, del cero a la siguiente línea, hay un espacio. De esta línea a la otra hay otro espacio, que corresponderá a un número cada uno. Cada espacio. ¿Qué números creen que hayan entre cero y que lleguen hasta el diez? Muy bien, si pensaron en el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve, lo hicieron de la manera correcta. Aunque no están escritos, sabemos que ese tendría que ser el valor de este primer espacio. Y así sucesivamente con los siguientes espacios. Esto mismo se cumple del 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 40, del 40 al 50, del 50 al 60, del 60 al 70, del 70 al 80 y del 80 al 90. Incluso del 90 al 99. Les cuento que esta línea con números tiene un nombre y se llama recta numérica. Sé que en la vida real hemos visto esta recta numérica justo con esta presentación, como por ejemplo la regla que tú utilizas en la clase de matemáticas. En verdad, no se les tiene que olvidar que a pesar de que cada línea de estas significa un número, nosotros estaremos contando los espacios del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, se preguntarán, ¿por qué razón la línea que termina en 5 es más grande aparentemente que las demás? Aunque no más grande que la del 10 y la del 0 y cada uno de los números que terminan en 0. Pues es más fácil ubicarlo cuando está de esta manera. Y no solamente ese número, sino también los que están antes de él y los que están después de él. Pueden adivinar entonces, ¿en qué número terminará este de aquí, el de aquí, este, 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 este también, y este, 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 y este? Muy bien, terminarán en 5. Es decir, el número que está en las unidades será 5. Ahora pasaremos a realizar una actividad llamada Observo y Contesto. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Pues la recta numérica. Y vamos a contestar los siguientes incisos. Pero tendremos que señalar en la recta numérica con una flecha lo que nos pida. El número 1 es... ¿Pueden señalar la línea en donde está el número 60? Muy bien, está justo aquí. Hagamos otro inciso. El número 2. Señalemos el número que es 4 veces más que el 60. Eso significa que después del 60 debemos contar 4 unidades. En este caso, 4 espacios. ¿Pueden señalar ese número? Muy bien, está justo aquí. Y es el 64. Hagamos otro inciso. El 3. Vamos a señalar el número que es 7 veces más que el 20. Observamos dónde está el 20. Y vamos a contar 7 unidades. Es decir, 7 líneas hacia la derecha del 20. ¿Pueden señalar ese número? Muy bien, será este número. El 27. Hagamos un último inciso. El 4. Y dice que señalemos el número que es una vez más que el 29. Observamos dónde está el 29 y avanzaremos un espacio a la derecha. ¿Qué número será ese? ¿Pueden señalarlo? Muy bien, y es el 30. Quique está muy feliz porque aprendimos que es una recta numérica y cómo ubicar números en ella. No nos queda más que decir que nos veremos en una próxima clase. Muchas gracias por su atención. Música 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 Música